Tienes todo mi apoyo para pasar por esto a tu propio ritmo. Permítete sentirlo todo. Aquí estoy para sostenerte. Cuenta conmigo para escucharte y estar contigo. Abraza todo lo que estás sintiendo en este espacio seguro. Recuerda todas las emociones, por intensas que sean, son pasajeras. La tristeza también es una de ellas y en algún momento como una ola pasará. Meditar es estar conmigo antes de que todos despierten. Encontrarme y redescubrirme. Es callar el ruido que no me deja escuchar. Es tener claridad. Me encuentro conmigo en el presente. Y aquí, en Medita Podcast, exploraremos toda la magia y la ciencia que hay detrás de la meditación. Para que descubras qué práctica resuena más contigo y disfrutes de sus beneficios. Yo soy Mar del Cerro, tu guía. Gracias por permitirme acompañarte. Juntas crearemos tu propia definición de meditación. Encuentra un lugar cómodo para sentarte o recostarte. Deja que tus manos descansen sobre tus piernas o en algún lugar donde se sientan relajadas. Si estás en un lugar seguro y te sientes cómodo, cierra tus ojos y permite que tu atención se centre en el presente, en este momento. Vamos a comenzar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. Inhala lenta y profundamente por la nariz. Permite que el aire llene tu abdomen. Y exhala suavemente por la boca, liberando cualquier tensión. Inhala nuevamente sintiendo cómo el aire trae calma a cada célula de tu cuerpo. Y exhala dejando ir cualquier carga del día. Inhala una vez más profundamente. Y exhala sintiendo cómo tu cuerpo comienza a relajarse con cada respiración. En la práctica de hoy, quiero invitarte a explorar la emoción de la tristeza. Puede ser que en este momento te sientas triste. Que en días, semanas o meses pasados la hayas experimentado. O que sepas que vienen fechas donde normalmente te sientes triste y quieras abrirte a la emoción. Y también es probable que ninguna de estas tres opciones sean el para qué estás aquí. Y haya otra razón profunda. Y eso no está bien ni está mal. Solo es. Cualquiera que sea tu para qué es perfecto, pues te ha traído a esta práctica. Permite que en este momento, la tristeza esté presente sin resistirla, sin juzgarla. Dale el espacio para que exista tal y como es, con toda su intensidad y sus matices. Si necesitas traer una imagen a tu mente, conectar con alguna persona, algún evento, una situación, puedes hacerlo. Lleva tu atención a tu cuerpo y observa si la tristeza tiene un lugar específico donde la sientes. Puede que la sientas en el pecho, en el estómago, en los hombros, en la quijada, quizás en todo tu cuerpo. Solo observa. También puedes notar si aparecen pensamientos relacionados con esta tristeza, recuerdos, creencias, ideas. Deja que esos pensamientos fluyan sin aferrarte a ellos. Observa cómo vienen y van, como si fueran nubes en el cielo de tu mente. Cada persona experimenta la tristeza de manera distinta, observa cómo la sientes tú. Ahora lleva la respiración hacia el abdomen, permitiendo que cada inhalación y exhalación sean suaves y tranquilas. Siente cómo el aire entra por tu nariz, llenando lentamente tu abdomen. Y cómo al exhalar, puede ser por la boca o por la nariz, liberas cualquier tensión. Mantén este tipo de respiración diafragmática, lenta y suave, dándole a tu cuerpo la señal de que puede relajarse, de que sentir tristeza es normal y natural, puede estar en paz y abrirse a la emoción. Continúa respirando de esta forma, permitiendo que la tristeza se suavice sin desaparecer, dejándola estar. Ahora te invito a que con cada respiración, te regales palabras de consuelo a ti mismo. ¿Qué le dirías a un amigo o a una amiga que se siente triste? ¿Puedes decirte algo como, estoy aquí para ti? ¿Está bien sentir tristeza? ¿Tienes todo mi apoyo para pasar por esto a tu propio ritmo? Permítete sentirlo todo. Aquí estoy para sostenerte. Cuenta conmigo para escucharte y estar contigo. Abraza todo lo que estás sintiendo en este espacio seguro. Recuerda, todas las emociones, por intensas que sean, son pasajeras. La tristeza también es una de ellas, y en algún momento como una ola pasará. Reconoce la tristeza que sientes en este momento, sin juicio ni culpa. Como un visitante al que le abres la puerta para comprender su mensaje. Acepta su presencia en tu interior, permitiéndole existir sin intentar cambiarla o alejarla. Luego investiga suavemente de dónde viene, explorando las sensaciones y pensamientos que trae consigo, quizás preguntándote qué necesita esta tristeza para sentirse escuchada. Finalmente, nutre esta emoción con compasión, ofreciéndole amabilidad y consuelo, recordándote que no tienes que resolverlo todo ahora, que está bien sentirte así, y que estás aquí para sostenerte en cada paso. Lentamente lleva tu atención hacia el centro de tu pecho, y visualiza una pequeña luz que comienza a surgir desde el interior. Una luz cálida y suave. Esta es la luz de la esperanza. Es la llama que permanece encendida aún en los momentos dolorosos. Un recordatorio de que aunque hoy puedas sentir tristeza, también existen nuevas posibilidades y caminos que te están esperando. La esperanza no te exige hacer nada. Solo te invita a abrir un pequeño espacio dentro de ti para recibirla, a tu propio ritmo, en tu propio tiempo. Observa cómo con cada respiración, esta luz comienza a crecer en ti. Al inhalar permite que esta luz se expanda por tu pecho, iluminando suavemente tu corazón, recordándote que el cambio y la sanación están siempre al alcance. Siente cómo su calidez se extiende a cada rincón de tu ser, envolviéndote en una sensación de paz y suavidad. Permite que esta luz te recuerde que aunque hoy sientas tristeza, en algún lugar dentro de ti hay un punto de luz que nunca se apaga, un punto que puede guiarte y sostenerte. Quédate unos momentos respirando y dejando que esta esperanza se asiente en ti, dejándote llevar por la paz y el consuelo que te ofrece. Permite que esta luz de esperanza te muestre pequeñas posibilidades futuras. Quizás te trae imágenes de momentos de paz, de situaciones de alegría o simplemente de una sensación de bienestar que está en camino. Siente la calidez y el confort que esta esperanza trae a tu ser. Confía en que aunque este momento sea difícil, también hay espacio para la luz y el consuelo. Deja que esta sensación te llene por completo. ¡Gracias! 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 Regálate unos minutitos para quedarte en silencio sintiendo todo lo que estás sintiendo, abriéndote a recibir lo que sea que surja, sin juzgarte ni tratar de cambiarlo. Recuerda, lo que sea que estés experimentando o no experimentando, no está bien ni está mal, solo es. Regálate un momento contigo. Regálate un momento contigo. Gracias. 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 Vamos a comenzar a cerrar tomando tres respiraciones, largas, lentas y profundas, por la nariz inflando el estómago. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Inhala. Exhala. Antes de terminar la práctica, te invito a agradecer esta experiencia y la apertura que has tenido para sentir y sostener la tristeza y para darle la bienvenida a la esperanza. Gracias. Cuando te sientas listo, abre suavemente los ojos, junta tus manos a la altura de tu pecho y repitamos juntos. Namasté. Gracias, 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 gracias por escuchar. ¿Qué aprendiste? ¿Qué te llevas de esta sesión? ¿Cuál fue tu mayor revelación? ¿Qué ideas o emociones surgieron? ¿Cómo planeas aplicar lo aprendido? Yo compartiré mis aprendizajes en redes y profundizaremos en nuestro grupo de WhatsApp. Si quieres sumarte, ve a las notas de la sesión. Gracias por escuchar Medita Podcast para cursos, conferencias, talleres, descargar tu diario de gratitud y conectar más allá del podcast. Nos vemos en Mardelcerro.com